...imperios, el poder más grande que el mundo haya conocido. Los romanos nominaron aproximadamente mil años preparando las bases de la civilización occidental, nuestro lenguaje, nuestras leyes y nuestro panorama. Todo tiene el sello de Roma. ¿Cómo lo hicieron los romanos? ¿Cómo hizo una sola ciudad italiana para gobernar el mundo, haciéndolo a su imagen y semejanza? La respuesta es, no sólo a través de la fuerza. Los romanos fueron los primeros en desarrollar una fórmula de gobierno imperial. Era un gobierno basado no sólo en lanzas y centuriones, sino también en cultura y psicología, comunicaciones y tecnología. Esa fórmula no murió con los romanos. Muchos de los grandes imperios del mundo la utilizaron y ya está surtiendo efecto nuevamente. El imperio más nuevo está en el Nuevo Mundo y sigue el modelo clásico utilizado por Roma. Roma, el imperio modelo. Roma fue fundada en los pantanos de Italia Central alrededor de 800 años antes de Cristo. Los romanos fueron astutos y aventajaron a sus vecinos por medio de una diplomacia inteligente y por la fuerza de las armas. Una tras otra, las ciudades rivales de Italia fueron cayendo. Los romanos marcharon sobre España, Francia, los Balcanes, el norte de África y el Medio Oriente, conquistándolos a todos. Los romanos controlaban todo el mundo mediterráneo y aún más allá. Pienso que no podemos decir que los romanos hayan querido crear un imperio. Una serie de accidentes los llevó a ello. Era una sociedad militarizada. Y para progresar en esa sociedad y obtener rangos más elevados, había que tomar parte en algunas aventuras de ultramar o militares. Así es que este mundo siempre estaba plagado de guerras en todas partes. Y a raíz de ello, Roma fue conducida de una guerra a otra. El primer ingrediente de toda fórmula imperial es brutalmente simple. Es el poder militar. Los romanos fueron el superpoder de sus días. Sus tropas tenían el mayor presupuesto, el mejor entrenamiento y el equipamiento más sofisticado para dominar a un mundo cruel y violento. La ganancia del imperio romano es un asunto repugnante y sangriento. La campaña de Julio César en la Galia duró 10 años. Fue en los 50 a.C. En su triunfo, estaba complacido del hecho de haber matado a un millón de galos. Eso para nosotros es genocidio. Para los romanos, la violencia era parte de su vida diaria. Eran duros y querían que el mundo lo supiera. No había mejor lugar para transmitir su mensaje que ante una audiencia en horario central. Como todos los regímenes, Roma debía mantener a su pueblo alimentado y feliz. Esto significaba pan para comer y circo para entretener. Pero la versión romana de estos circos era un poco más que diversión. Enfrentaban a hombres contra bestias y a hombres contra hombres en las batallas de los gladiadores. Y al montar estos juegos aquí, en el Coliseo y por todo el imperio, Roma imponía la política del terror. El propósito era inspirar miedo, mostrar que los romanos eran personas valientes, llenas de crueldad y tremendo poder. Y ese mensaje alcanzó no solo a los ciudadanos romanos. El miedo se extendió por todo el mundo. Había un rey helénico llamado Antiochus de Siria, que fue a la guerra con el rey Ptolomeo en Egipto. Pero Roma no quería esta guerra y envió a un líder del senado romano, Popilius Laenas, para tener una entrevista con el rey. Después de todo, Antiochus era un gran soberano. Entonces le dijo al rey, el senado romano te pide que pongas fin a esta guerra. Y Antiochus dijo, ¿podría pensarlo por un instante? Y entonces Popilius Laenas tomó una vara, dibujó un círculo en la arena alrededor de Antiochus y dijo, sí, puedes pensarlo cuanto desees, pero necesitarás tomar una decisión antes de dejar el círculo. De lo contrario, la guerra comienza. Y Antiochus dijo, como lo expresaste tan razonablemente, me iré a casa. Eso es poder e influencia. Está claro quiénes son los romanos de hoy y qué nación goza de superioridad militar por sobre el resto del mundo. Al igual que los romanos, los Estados Unidos entienden que la fuerza militar solo importa si todos los demás la conocen y le temen. Nos preguntamos si el imperio romano se parece al imperio americano. ¿Piensa que la influencia actual de los Estados Unidos es tan persuasiva para el mundo como lo fue la influencia de la antigua Roma? Sí, estoy segura. Oh, sí, estoy segura que es así. Por ejemplo, observen cómo la gente se viste en el mundo. El inglés es el idioma que todo el mundo utiliza, tanto para las comunicaciones como para el comercio. ¿Cómo lo fue el latín? Sí, de la misma manera. Estos maestros de escuela estadounidenses se hallan en viaje de estudios en Roma. En su país enseñan latín e historia antigua. Sí, los romanos basaron su filosofía de conquista en la carencia de paz en el mundo. Ellos querían fronteras tranquilas y que sus ciudadanos pudieran comerciar libremente. Y si alguien se oponía, surgían serios problemas. ¿Eso le recuerda algo acerca de la política estadounidense? Oh, diría que bastante. Todos están asintiendo. De hecho, los estadounidenses lograron un dominio militar que los romanos solo pudieron soñar. Aunque los romanos vivieron 2.000 años antes, ya sabían que era lo que daba a su imperio la ventaja sobre sus rivales. No es suficiente con ser una superpotencia militar. También se debe liderar el mundo en todos los campos de la conducta humana. Y cuanto mayor excelencia se obtenga en un área, más se fortalece otra. La tecnología es un ejemplo perfecto. Los romanos comprendieron que una innovación diseñada en principio para el uso militar podía ser utilizada para los negocios y el comercio. Lo que mantuvo realmente unidos a los romanos en la visión que tenemos de la antigua Roma son sus carreteras. Inmediatamente que un territorio era conquistado, se construía un sistema de caminos. Esto permitía a las tropas llegar muy rápido desde el centro hasta otras áreas problemáticas. Y permitió que el comercio se moviera muy rápido. La tecnología fue crucial para la construcción de rutas. Este es un muy buen ejemplo para descubrir uno de los más grandes legados que Roma dejó al mundo. Un camino tan recto que podría haber sido dibujado sobre la tierra con una regla. Los romanos no dejaban que nada se interpusiera en su camino. Si pasaban por una montaña, el camino pasaría justo por allí. Y caminos como estos cruzaban el imperio. Conformaban una cadena de arterias que mantenían activa a Roma. Mientras Roma creó carreteras, Estados Unidos le dio al mundo la superautopista informática, permitiéndole hacer movimientos de dinero a la velocidad de la luz y reaccionar a ciertos eventos más rápido que antes. Internet comienza como una herramienta militar creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ahora está en el corazón del comercio norteamericano. Tanto en el Mar Negro, en el lejano oriente, como en Marruecos, en el oeste, el latín era el idioma oficial del imperio. Era hablado inclusive aquí, en un punto muy distante de Roma. Bien, vayamos por aquí. Esto es Vindolanda, locación de un fuerte romano en el norte de Inglaterra. La vida de Robin Burley estuvo dedicada a buscar lo que yace. Hemos encontrado algo interesante. Él lidera un equipo de arqueólogos que han descubierto tesoros romanos durante los últimos 35 años. Encontramos documentos romanos. ¿Es un documento? Sí. Esta pieza de madera es diferente a todas las otras que se encuentran aquí. Tiene algún tipo de tratamiento. Está ligeramente grasosa y brillante. Indudablemente es parte de una tabla escrita. Hay suficiente como para tres o cuatro renglones de ella. ¿Pueden ver esas líneas? No, no podemos, pero algunas veces podemos leerlo directamente a simple vista, aunque las fotografiamos con cámaras infrarrojas y después trabajamos en las traducciones. ¿Habrá algún mensaje de hace dos mil años? Bien, este suelo data del tercer periodo, que va del año 99 al 105, después de Cristo. Estas antiguas tablas escritas revelan cada aspecto de la vida del ejército romano, desde requerimientos de provisiones hasta cartas para alguna amante. Podían llegar a Roma en pocas semanas, una velocidad increíble para la época. Lo que demuestra cuán coherente era el imperio romano. Había correo, todo el tiempo llevando papeles. Haber encontrado estos documentos fue lo que más me emocionó. Estas cosas no existirían, no sobrevivirían en el mundo occidental. Esta fue la primer tabla que encontramos. Aún le agrada a la gente, porque habla del envío de un paquete a un individuo conteniendo zapatos, medias y subligaria. No sabíamos qué eran las subligarias. Y buscamos en los diccionarios clásicos sin hallar nada. Pero después alguien trajo un poema vulgar y descubrimos que era ropa interior. La gente ama estas cosas que reafirman el mito del solitario soldado romano en el frente. Quiero decir, no del todo solitario, ya que alguna abuelita o alguien más le enviaban obsequios. La gente insiste en hablar de la caída del imperio romano, pero para ustedes ellos están vivos y entre nosotros. Aquí somos muy afortunados, porque sabemos sus nombres. Te puedes preguntar qué clase de persona era Krautius. Descubrimos que era germano. ¿Germano? Sí, Krautius, el germano. Es como Asterix, el galo. Así es. También tenemos a Atrectus, el cervecero, y a Cándidus, a cargo de los cerdos. Gran material. Estas tablas, escritas, desenterradas y descubiertas aquí, son como las postales o e-mails de nuestros días. Eran comunicaciones de alta velocidad que unían una parte del imperio con otra, acortando distancias. Como con los caminos, los romanos dilucidaron una de las claves secretas del éxito imperial. Un imperio exitoso sabe cómo mantenerse comunicado. Todo era parte de la fórmula ganadora de Roma, combinando una estructura inteligente con un ingrediente secreto que sería la base del imperio. Y que sigue vivo aún en nuestros días. Los romanos, e hizo que su modelo de imperio permaneciera vivo aún hoy, fue que no se dedicaron a saquear y huir. Ellos se quedaron y llevaron consigo toda su civilización. El objetivo era gobernar no solo los territorios, sino los corazones y las mentes. Los romanos comprendieron algo crucial para el éxito de su imperio. Entendieron que un imperio no sobreviviría solo con la fuerza bruta, también requería de fuerzas más sutiles. Había dos tipos de imperialismo. Por un lado, el imperialismo duro, las armas, las conquistas y las guerras. Por el otro, el imperialismo liviano, el de los ardides psicológicos, culturales y políticos, que un imperio debe practicar, no para poder ganar, sino para conservarlo. Aquí, en el extremo noroeste del imperio, en la ciudad inglesa de Bath, se puede ver lo que significó la influencia romana en las provincias imperiales. Los bárbaros británicos se sintieron extremadamente intimidados por tanta sofisticación, como la de un complejo de baños, que era posible por un sistema de reparto de agua altamente avanzado. Llevaban el agua hacia los baños a través de estas tuberías de plomo o a través de surtidores. Allí hay un famoso sistema romano de calefacción central. Y en el interior, hay una piscina que hoy en día llamaríamos jacuzzi. Pero Bath podría haber causado graves problemas a los romanos. Cuando llegaron, descubrieron que el lugar era sagrado para los celtas, y allí adoraban a la diosa Zulis. La respuesta romana vino de la inspiración. Vieron a la diosa Zulis, a quien los lugareños asociaban con la salud, la sabiduría e incluso la guerra, y decidieron que era justamente la versión celta de su propia diosa Minerva. Sin demoras, fusionaron a ambas diosas dedicándoles estas sagradas aguas y construyendo un templo en honor a Zulis Minerva. Los romanos hicieron un doble juego muy inteligente con la cultura. Permitieron que continuaran las tradiciones locales, al tiempo que seducían a los nativos con su sofisticado modo de vida. Fue una combinación que le permitió a Roma gobernar con guantes de terciopelo en lugar de puños de acero. Hay un texto escrito por Tácito acerca de Britania que decía que los ciudadanos se sentían muy a gusto siendo romanos. Esto sucedió muy pronto, unos 20 o 30 años después de la invasión. Adoptaron las ánforas, los baños y todas esas cosas romanas. Pensaban que era una influencia civilizadora, aunque en verdad eran factores de esclavitud. Ya sabemos cuál es el acervo cultural estadounidense. ¿Cuál era el acervo cultural que recibían si caían bajo el dominio del imperio romano? Bien, por supuesto que tenían togas, baños, caminos y juegos, así como la violencia de los gladiadores. Pero también tenían leyes y sistema monetario, todo un sistema unificado en el mundo mediterráneo. Lo más importante que hay que reconocer es que el acervo cultural fue tomado con entusiasmo por todas las provincias. La gente en el imperio romano quería ser romana, no era algo impuesto a ellos desde el poder. De la misma manera en que hay niños en ciudades perdidas queriendo vestir camisetas de moda o ver los últimos estrenos de Hollywood. Sí, de la misma manera en que la gente actualmente en todo el mundo quiere aprender inglés o americano, como lo llamamos. Todos en el imperio romano necesitaban aprender latín si querían progresar. Los imperialistas tenían un gran sentido del dominio universal. Cualquier lugar donde uno fuera en el imperio romano era como estar en Roma. Todas las ciudades provinciales luchaban por parecerse a Roma. A los romanos les gustaba gastar su dinero dondequiera que fueran. La moneda romana era como el dólar estadounidense de nuestros días. Era la moneda corriente para todas las transacciones importantes. Los romanos sabían que el comercio era fundamental para el imperio. Cada nueva tierra que era conquistada abrió un nuevo mercado y permitía obtener materias primas frescas. El gobierno británico en la India comenzó como una aventura comercial. Lo mismo ocurrió con los estadounidenses y su incursión al oeste en la búsqueda de oro californiano. El feroz apetito romano estableció las bases. Roma era un gran centro de consumo que debía ser alimentado de materias primas y mano de obra en forma constante. Y eso lo lograron por medio de la continua expansión. La gente y los suministros llegaban aquí a través del antiguo puerto de Ostia, a 25 kilómetros de la capital. Como decían en esa época, todos los caminos conducían a Roma. Y no solamente los caminos, vastas rutas comerciales marítimas y continentales también. La reacción romana a este tráfico internacional fue sorprendentemente moderna. Y fue uno de los ingredientes clave para el éxito imperial. Estamos caminando por las que fueron las oficinas de los exportadores y los armadores que traían productos a Roma. Aquí tenían que venir quienes querían importar productos, quienes querían organizar una importación. La oficina se identificaba a través del mosaico en el frente. Estamos parados aquí frente a un mosaico con una ánfora y dos palmas de dátiles. Y el ánfora tiene la inscripción MC, que significa para Mauritania Caesarensis, Argelia. Así es que si uno quería importar dátiles o vinos a Roma, debía venir aquí a esta oficina y tratar con estas personas. ¿Cuál era la reacción de los romanos ante tantos extranjeros que llegaban aquí? Bien, los productos atraían gente y Roma y su puerto atraían personas de todo el Mediterráneo. Griegos, africanos, britanos, franceses, egipcios, sirios, todos confluían en Roma. Se podría decir que Roma era el crisol del mundo antiguo. La atmósfera cosmopolita de Roma no era exclusiva de su capital. Hay evidencias de que la diversidad de etnias alcanzó los rincones más remotos del imperio. En muchos sentidos, una de las cosas más destacables del imperio fue su globalización. Mi monumento romano preferido en todo el mundo es una lápida con una mujer sentada en una silla de mimbre de respaldo alto, sosteniendo su tejido con un joyero en su mano. Y en la parte inferior hay una inscripción que dice que se llamaba Regina Queenie, y que había nacido al sur de Inglaterra. Nació esclava y en algún momento fue adquirida por un hombre que, como sucede frecuentemente en este tipo de historias, se enamoró de ella, la liberó, se casó con ella, y vivieron juntos aquí en el Muro de Adriano, donde el hombre hacía banderas para el ejército romano. Este hombre se llamaba Barates y era proveniente de Palmira, una ciudad de caravanas en el desierto de Siria, cerca del Éufrates, a miles de kilómetros de distancia. Así es que aquí tenemos una extraordinaria e interesante mezcla cultural. Las momias del Egipto romano son un maravilloso ejemplo de esta extraordinaria mezcla de culturas. Vemos personas que, en sus vidas terrenales, se esforzaban por ser romanos, tratando de escalar a una posición importante dentro de la jerarquía social. Sin embargo, mantenían su creencia en la vida después de la muerte, algo que era claramente una creencia egipcia. Se ofrecía la ciudadanía a un gran número de personas. Podían prestar servicio en el ejército, y a los soldados se les daba una declaración esculpida en bronce que decía, ahora soy un ciudadano romano. Esto era algo extremadamente valioso. A través del ejército, las personas llegaban a lograr mucho poder, y con el tiempo existieron emperadores provenientes de las clases gobernantes de España, como Trajano, y mucho después Septimio Severo del norte de África. Viéndolo ahora, los romanos se abrieron sorprendentemente a los extranjeros. Les permitieron participar en los beneficios del imperio. Aquellos provenientes de buenas familias podían eventualmente llegar a la cima. Ellos convirtieron en algo valioso la amplia diversidad de sociedades que vivían en las fronteras. Estados Unidos avanzó aún más. Sus brazos están abiertos, dándoles la bienvenida en igualdad de condiciones a los inmigrantes de todo el mundo. La estatua de la libertad proclama, dadme vuestras cansadas, pobres, apiñadas, masas, anhelantes de libertad. La inscripción en latín en cada billete de dólar estadounidense podría haber sido una consigna romana. Pero la diversidad puede ocasionar tensión, incluso una guerra civil. Necesita un pegamento para ligarlo. Para los Estados Unidos fue la constitución, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, y una presidencia que representara a toda la nación. Después de años de expansión, los romanos se encontraron con que no tenían más pegamento. Ninguna fuerza que pudiera sostener unido y en ejercicio del control a su imperio. En el último siglo antes de Cristo, Roma caía presa de la división y de la guerra civil, con generales ávidos disputándose un espacio de poder. Hizo su aparición un hombre que cambiaría todo, el primer emperador de Roma. Era el hijo adoptivo de Julio César, un manipulador extremo, un contador de fabulosos relatos y un imperialista implacable. Una vez que se deshizo de sus rivales, perfeccionó la fórmula imperial de Roma, unificando los territorios dispersos en un imperio coherente. Su nombre era Augusto. Era una persona aterradora, muy fría y muy calculadora, y al mismo tiempo muy digno de admiración. modificó absolutamente todo en pos de ordenar el imperio. Augusto se empeñó en darle a Roma un nuevo orgullo, empezando por la misma capital. Restauró los antiguos templos de la ciudad y construyó nuevos foros y palacios. Esta fue una de las primeras grandes experiencias de creación de una imagen. Augusto quería que los romanos creyeran en un pasado y en un futuro compartido. Descartó lo que él vio como un pasado reciente de corrupción y decadencia, y en su lugar estableció el ideal del virtuoso ciudadano romano. Augusto trató arduamente de imponer una suerte de retorno a los valores tradicionales, una vuelta a las bases morales. Penalizó, por ejemplo, la soltería y la falta de hijos. Quería que los romanos usaran la toga. La toga se convirtió en un símbolo de la identidad romana e impidió el uso de la vestimenta griega mientras estuvieran negociando en el foro. Augusto decidió que los romanos no lo vieran como a otro dictador. Se asignó a sí mismo el rol de heredero natural de los grandes líderes romanos, la encarnación viviente de sus más altos ideales. Fue el precursor de un mecanismo imperial duradero, convirtiéndose en el centro de la lealtad nacional. Fundamentó su poder en algo más que mortal, ya que tenía la bendición de lo divino. Enseguida regresamos a una historia acorde con lo que el pueblo romano se había convertido. Animó al poeta Virgilio para que éste escribiera una saga épica sobre Eneas, el heroico refugiado del mundo griego que se convirtió en el fundador de Roma. En el mito de Eneas tenemos a un troyano derrotado por los griegos, o al menos eso pensaban los griegos, que atravesó el Mediterráneo, ayudado todo el camino por los dioses y embarcado en una misión divina para fundar Roma. Y por supuesto, Augusto y Julio César trazaron su descendencia desde Eneas. En Eneas encontramos un auténtico mito fundacional. Era muy importante para los romanos tener un mito fundacional, es decir, alrededor del mundo la gente tenía un mito fundacional, y éstos contenían cierta verdad, luego eran embellecidos. Todos en el Mediterráneo sabían sobre la guerra de Troya, y era lógico que se le pidiera a alguien como Virgilio que la embelleciera y la hiciera literatura popular. Pero Augusto quería hacer más que inventar historias. Grabó su leyenda en piedra. Estamos en el foro que Augusto construyó para su propia glorificación. Debió ser un monumento asombroso, debió ser parcialmente techado y de un maravilloso y brillante mármol blanco. Es aquí, por sobre todo, que Augusto buscó reescribir el pasado. Este foro debió estar revestido por una gran serie de estatuas del tiempo de Augusto, remontándose a la mismísima fundación de Roma sucedida ocho siglos atrás. Eneas debió ser una de las estatuas más prominentes. La conexión es importante y creo que se trata de hacer el pasado más natural, para que el progreso del imperio parezca menos accidental, menos brutal, que parezca ordenado, poco conflictivo. Monte Rushmore. Washington y Jefferson son dos grandes presidentes de los Estados Unidos cuyas figuras fueron esculpidas en granito imperecedero. Hoy otro gran presidente se une a ellos. Es Abraham Lincoln. Más de 400 mil toneladas de granito fueron voladas en los últimos 10 años para inmortalizar a estos líderes norteamericanos. El mito de la fundación de Estados Unidos se basa en la libertad, en su guerra por la independencia, su lucha contra el perverso imperio británico por el derecho a gobernarse a sí mismos. Eso hace que los estadounidenses de hoy se sientan incómodos con la idea de un imperio. Todavía se ven a sí mismos como la nación rebelde que peleó contra un poder imperial. Se alzaron como los valientes desamparados y no pueden aceptar que ahora son los que están a la cabeza. Los romanos no tenían esos reparos. Ellos estaban orgullosos de ser un imperio y se deleitaban en su rol de amos del mundo. Augusto encontró la manera de canalizar esa energía con un truco que se convirtió en un elemento clave dentro de las normas del imperio. El orgullo colectivo debía concentrarse en el líder. Estatuas y representaciones de Augusto eran fabricadas en Roma para ser copiadas y distribuidas a todo el imperio. Augusto prestaba muchísima atención a cómo era representado. Con frecuencia tapaba parte de su cabeza con una toga, lo cual constituía un signo de piedad y humildad. Parecía muy calmo, transmitiendo tranquilidad, con dimensiones heroicas. Pero la imagen dada por Augusto tenía muy poco que ver con la realidad. Su etonio, su biógrafo, lo describió a Augusto como de mediana altura, con cabello rubio, nariz prominente y unos pocos dientes, bastante sucios. Era muy sensible a las bajas temperaturas y en invierno utilizaba un chaleco de lana. Augusto no debía preocuparse por eso. No existía la televisión. Muy pocos romanos pudieron verlo de cerca. El resto se guiaba por relatos populares y leyendas que confirmaban su incuestionable poder. Una vez visitó a un amigo de la aristocracia que poseía una extraordinaria colección de vasijas de alabastro. Y también tenía un estanque con peces carnívoros. Durante el almuerzo, uno de los esclavos recién llegados tropezó y destrozó una copa de onyx. Entre varios esclavos, arrojaron al pobre sirviente al estanque de peces carnívoros. El muchacho comenzó a gritar en el estanque y Augusto se levantó y dijo, ¡Salven al joven! Él mostraba las dos caras de un emperador. Primero, compasión por el joven esclavo. Y luego, una firme demostración de poder. Se volvió hacia su amigo y le dijo, ¡Bien! Me gustaría ver el resto de tu colección. Y luego hizo que el anfitrión se sentara a la mesa y viera como todas sus copas de onyx eran hechas trizas ante sus ojos. Pero para ser omnipotente e indiscutido, Augusto necesitaba reforzar su derecho al poder. Ya tenía un hombre de origen divino, Augusto, el venerado. Esta vez, dio un paso más lejos. Augusto se dispuso a honrar la memoria de su padre adoptivo. Encargó una estatua de Julio César para este templo. Podría haberla colocado entre los mortales, pero elevó a César colocándolo sobre este podio junto con los dioses Marte y Venus. Y esto era importante, porque si Julio César era un dios, entonces Augusto era el hijo de un dios, título que todos los emperadores usarían desde entonces. Augusto había establecido un elemento clave de la fórmula imperial. Su derecho al poder provenía de lo divino. Como buen imperialista, Augusto siempre se preocupó por su legado y por cómo sería recordado en el futuro. Para mantener vivo su nombre, hizo construir un mausoleo para él y su familia. Buscaba perpetuar en la muerte lo que había comenzado en vida, el culto a su personalidad. Bajo el reinado de Augusto, el modelo imperial romano fue perfeccionado y el imperio se unió aún más. Pero el problema del líder romano no se encontraba dentro, sino fuera de Roma. Todos los imperios tienen el mismo dilema. ¿Cómo debe relacionarse la fuerza más poderosa del planeta con el resto del mundo? Yo diría que estamos dispuestos a ayudar a naciones más pobres o tercermundistas que estén dispuestas a aceptar nuestra filosofía. Creo que todo el tema depende de eso. ¿Y si no aceptaran su filosofía? Estarían contra nosotros. O están con nosotros o están contra nosotros. Así actuaría un imperio. Es ciertamente el estilo romano. Al sur de Gran Bretaña, en un lugar llamado Fishburne, en Sussex, existe sorprendente evidencia de un líder británico que debió tomar la misma decisión, unirse a Roma o combatirla. En este lugar se alzaba el ala de un palacio tan grande y lujoso como cualquier palacio del imperio romano. Aquí vivía un hombre que actuaba como gobernador romano, pero que no era extranjero. Era un britano de nombre Togidubnus. Togidubnus es un personaje misterioso. En una placa dedicatoria encontrada en Chichester, se lee que este hombre fue un gran rey de Britania, de modo que fue importante y sin duda controlaba esta zona. Pero él vio dónde estaba la ventaja y pudo vislumbrar que lo mejor para él y su gente era ser parte del imperio romano. Togidubnus ya era rey y lideraba la élite local que controlaba la región. Eligió tomar partido por los romanos, a sabiendas de que su apoyo traería grandes recompensas para ambas partes. Cuando los romanos conquistaban un territorio, necesitaban a sus élites locales, no hay duda sobre eso. Y seguramente intentaban seducirlas con préstamos, por regalos, e integrándolas al proceso de romanización. Seguramente llevaron a Togidubnus cuando era un niño a Roma. Y éste regresó en el año 43 después de Cristo, cuando Claudio conquistó Britania y le dio un territorio. Realmente sentimos que estamos en un palacio. Estamos en el ala norte de un palacio y la gente caminó por aquí durante cientos de años. Los imagino yendo de habitación en habitación, cada una con pisos bellamente decorados. Sí, es un piso magnífico. Es la joya de la corona. ¿Es original? Sí, es el mosaico más bello de todo el palacio. Seguramente decoraba uno de los comedores más importantes del ala norte. Supongo que éstas son figuras mitológicas. Sí, así es. Hipocampos, panteras marinas, cupidos sobre su delfín. Estas imágenes se relacionan con la bebida. Son copas para vino y zarcillos de parra. Las vides y la bebida están relacionadas. Disfrutaban de cócteles antes de cenar. Así es, sí. El rey y sus dignatarios habrían estado sentados sobre este bello suelo de piedra. Es verdad. Exactamente aquí, pero dos mil años antes. Por medio de este prestigioso edificio, él dejó en claro su importancia. Era una declaración de poder. Era decir, vean lo que Roma puede hacer por ustedes. Por lo tanto, compórtense y tendrán una parte también ustedes. Togidumnus les ahorró a los romanos tiempo, esfuerzo y dinero. En vez de castigar a los bárbaros británicos, simplemente se asociaron con el rey británico y gobernaron a través de él a control remoto. En el año 60 después de Cristo, Togidumnus tuvo la oportunidad de servir a sus amos romanos. La reina tribal británica Boadicea lideró una revuelta contra la ocupación romana. Ya llevaba un tiempo así. Saqueó Colchester, St. Albans y Londres. Pero por lo que sabemos, no había problemas en esta área, lo cual sugeriría que Togidumnus mantenía un férreo control en nombre de Roma sobre lo que sucedía en esta región. Pero estos reyes no podían hacer todo. Algunas partes del mundo se negaban a doblegarse ante los deseos de Roma. Los romanos estaban a punto de descubrir que los imperios podían despertar feroces y violentos resentimientos y una ira que podía poner al mundo cabeza abajo. Enseguida regresamos con Industria Humana en Nat Geo. ¿Por qué todavía no atraparon a Osama Bin Laden? Porque se esconde muy bien. Porque está muerto. Porque no. La fórmula de Roma para gobernar el imperio era manejar a los que estaban fuera del mismo y que se negaban a aceptar su autoridad. Los romanos eran astutos y utilizaban cualquier truco para salirse con las uñas. Lo que los imperios necesitan para justificar su expansión son enemigos. En algunos casos son reales, pero en otros son cuidadosamente elaborados e inclusive ilusorios. Los romanos se convencieron de que existía una continua amenaza que provenía del este y que ellos debían estar constantemente preparados para enfrentarla. Pero los imperios no siempre deben imaginar a sus enemigos. Algunos odian el estilo de vida imperial. Incluso aquellos arrastrados a ese mismo estilo de vida pueden sentirse molestos por su poder y por los símbolos de dominio cultural. El resentimiento solo puede ocultarse por un tiempo. Cuando finalmente estalla, lo hace con una fuerza devastadora. En el año 80 a.C., un rey helénico llamado Mitrídates ordenó a sus seguidores que mataran a todos los ciudadanos romanos en una fecha específica. Y 80.000 italianos fueron asesinados en localidades griegas. Tuvo un efecto devastador devastador para los romanos. Y eso se relaciona con las declaraciones de muchos periódicos norteamericanos desde el 11 de septiembre preguntándose ¿por qué nos odian tanto? ¿Quién haría esto a nuestro país? ¿Por qué? ¿Por qué a Estados Unidos? ¡Alfantá! 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 Cuando los imperios confrontan el odio de sus oponentes surgen nuevos problemas. Roma descubrió que utilizar su fuerza para aplastar a sus enemigos le quitaba todas sus energías. Hacia el siglo V después de Cristo los romanos luchaban para conservar su territorio. Este era el fin del imperio. Este es el muro de Adriano serpenteando por las colinas atravesando valles y desplegándose a lo largo del norte de Inglaterra por 128 kilómetros. Adriano decidió construirlo al notar que el imperio se extendía demasiado debilitándose a su vez. Era hora de limitar esa expansión y construir algunas fronteras permanentes. En los bosques del Rin esos límites se hicieron en madera. En África del Norte eran una cadena de fuertes en el desierto y aquí con canteras por todas partes construyeron un muro de piedra que tenía cinco metros de alto. Estaba destinado a durar mucho tiempo y duró cerca de 300 años. Pero no podía erguirse para siempre. Finalmente las tropas desplegadas a lo largo del muro de Adriano a un lado del Rin y a lo largo del Danubio no pudieron resistir la constante presión. Cuando eso sucedió las fronteras comenzaron a caer. Creo que todos los imperios llevan en sí mismos la capacidad intrínseca de caer en decadencia. Todos los imperios se derrumbarán porque el concepto de imperio conlleva algo dinámico, tiene una trayectoria, un comienzo, un desarrollo y un fin. Y eso sucedió en el Imperio Romano. Su energía aumentó hasta que ya no pudo llegar más lejos. Existió un sentido de límites y luego las presiones no pudieron ser contenidas. Una de las cosas que deben enseñar es la decadencia del Imperio Romano y aquellas cosas que llevaron a hacer tambalear a este poderoso Imperio. ¿Y cuáles serían las circunstancias que llevarían a Estados Unidos a ser diferente dentro de 100 años? O tal vez ya tuvieron la impresión de que algo ha cambiado. Creo que extenderse tanto y no tener los medios para cubrir sus necesidades fueron las causas del debilitamiento de Roma. Simplemente no podían permitirse tener un ejército en todas partes. Estaban sobrepasados. Estaban sobrepasados y seguramente no suceda lo mismo a nosotros. En estos momentos Estados Unidos está preocupado por este despliegue imperial y eso es algo de lo que los romanos sabían mucho. Siempre estaban preocupados de estar militarmente sobreextendidos. Creo que para Estados Unidos sería interesante tomar en consideración en los próximos 10 o 15 años cuál sería el tamaño óptimo para un imperio extraterritorial. debería preguntarse cuán intervencionista debe ser en el extranjero, qué grado de control desea ejercer o si desea hacerlo directamente o a través de elites locales. Estas eran las cuestiones que pesaban en el imperio romano. Algo que los romanos demostraron sin ninguna duda es que el imperialismo suave, entendiéndose eso como exportación de cultura y estilo de vida, perduró aún luego de que las armas del imperio hubieran caído. En la decadencia y caída del imperio romano es importante recordar que los promotores de las mismas, los bárbaros, querían por sobre todas las cosas convertirse en romanos. Lo románico y la cultura romana prevalecieron mucho tiempo después de que Europa hubiera olvidado el poder militar de Roma. El legado más duradero de Roma fue su fórmula para convertirse en un imperio, creando un modelo que le permitiría dominar y gobernar durante casi mil años. En estos momentos está siendo utilizada por los nuevos amos del universo. Pero la historia de Roma también nos brinda una advertencia. Ningún imperio debiera creer en su propia inmortalidad. En ciertos momentos pareciera imposible imaginar un mundo sin él. pero algún día los más poderosos templos y grandiosos monumentos yacerán en ruinas. Ningún imperio dura para siempre. no se ha cambiado en la vida. No se ha cambiado Fueron astutos y aventajaron a sus vecinos por medio de una diplomacia inteligente y por la fuerza de las armas. Una tras otra, las ciudades rivales de Italia fueron cayendo. Los romanos marcharon sobre España, Francia, los Balcanes, el norte de África y el Medio Oriente, conquistándolos a todos. Los romanos controlaban todo el mundo mediterráneo y aún más allá. Pienso que no podemos decir que los romanos hayan querido crear un imperio. Una serie de accidentes los llevó a ello. Era una sociedad militarizada y para progresar en esa sociedad y obtener rangos más elevados, había que tomar parte en algunas aventuras de ultramar o militares. Así es que este mundo siempre estaba plagado de guerras en todas partes. Y a raíz de ello, Roma fue conducida de una guerra a otra. El primer ingrediente de toda fórmula imperial es brutalmente simple. Es el poder militar. Los romanos fueron el superpoder de sus días. Sus tropas tenían el mayor presupuesto, el mejor entrenamiento y el equipamiento más sofisticado para dominar a un mundo cruel y violento. Si todos los demás la conocen y le temen. Nos preguntamos si el imperio romano se parece al imperio americano. ¿Piensa que la influencia actual de los Estados Unidos es tan persuasiva para el mundo como lo fue la influencia de la antigua Roma? Sí, estoy segura. Oh, sí, estoy segura que es así. Por ejemplo, observen cómo la gente se viste en el mundo. El inglés es el idioma que todo el mundo utiliza, tanto para las comunicaciones como para el comercio. ¿Cómo lo fue el latín? Sí, de la misma manera. Estos maestros de escuela estadounidenses se hallan en viaje de estudios en Roma. En su país enseñan latín e historia antigua. Sí, los romanos basaron su filosofía de conquista en la carencia de paz en el mundo. Ellos querían fronteras tranquilas y que sus ciudadanos pudieran comerciar libremente. Y si alguien se oponía, surgían serios problemas. ¿Eso le recuerda algo acerca de la política estadounidense? Oh, diría que bastante. Todos están asintiendo. De hecho, los estadounidenses lograron un dominio militar que los romanos solo pudieron soñar. Aunque los romanos vivieron 2.000 años antes, ya sabían que era lo que daba a su imperio la ventaja sobre sus rivales. No es suficiente con ser una superpotencia militar. También se debe liderar el mundo en todos los campos de la conducta humana. Y cuanto mayor excelencia se obtenga en un área, más se fortalece otra. La tecnología es un ejemplo perfecto. Los romanos imperios. El poder más grande que el mundo haya conocido. Los romanos dominaron aproximadamente 1.000 años preparando las bases de la civilización occidental. Nuestro lenguaje, nuestras leyes y nuestro panorama. Todo tiene el sello de Roma. ¿Cómo lo hicieron los romanos? ¿Cómo hizo una sola ciudad italiana para gobernar el mundo, haciéndolo a su imagen y semejanza? La respuesta es, no solo a través de la fuerza. Los romanos fueron los primeros en desarrollar una fórmula de gobierno imperial. Era un gobierno basado no solo en lanzas y centuriones, sino también en cultura y psicología, comunicaciones y tecnología. Esa fórmula no murió con los romanos. Muchos de los grandes imperios del mundo la utilizaron. Y ya está surtiendo efecto nuevamente. El imperio más nuevo está en el nuevo mundo y sigue el modelo clásico utilizado por Roma. Roma, el imperio modelo. Roma fue fundada en los pantanos de Italia Central alrededor de 800 años antes de Cristo. Los romanos fueron. Y ese mensaje alcanzó no solo a los ciudadanos romanos. El miedo se extendió por todo el mundo. Había un rey helénico llamado Antiochus de Siria, que fue a la guerra con el rey Ptolomeo en Egipto. Pero Roma no quería esta guerra y envió a un líder del senado romano, Popilius Laenas, para tener una entrevista con el rey. Después de todo, Antiochus era un gran soberano. Entonces le dijo al rey, el senado romano te pide que pongas fin a esta guerra. Y Antiochus dijo, ¿podría pensarlo por un instante? Y entonces Popilius Laenas tomó una vara, dibujó un círculo en la arena alrededor de Antiochus y dijo, sí, puedes pensarlo cuanto desees, pero necesitarás tomar una decisión antes de dejar el círculo. De lo contrario, la guerra comienza. Y Antiochus dijo, como lo expresaste tan razonablemente, me iré a casa. Eso es poder e influencia. Está claro quiénes son los romanos de hoy y qué nación goza de superioridad militar por sobre el resto del mundo. Al igual que los romanos, los Estados Unidos entienden que la fuerza militar solo importa... La ganancia del imperio romano es un asunto repugnante y sangriento. La campaña de Julio César en la Galia duró 10 años, fue en los 50 a.C. En su triunfo, estaba complacido del hecho de haber matado a un millón de galos. Eso para nosotros es genocidio. Para los romanos, la violencia era parte de su vida diaria. Eran duros y querían que el mundo lo supiera. No había mejor lugar para transmitir su mensaje que ante una audiencia en horario central. Como todos los regímenes, Roma debía mantener a su pueblo alimentado y feliz. Esto significaba pan para comer y circo para entretener. Pero la versión romana de estos circos era un poco más que diversión. Enfrentaban a hombres contra bestias y a hombres contra hombres en las batallas de los gladiadores. Y al montar estos juegos aquí en el Coliseo y por todo el imperio, Roma imponía la política del terror. El propósito era inspirar miedo, mostrar que los romanos eran personas valientes, llenas de crueldad y tremendo poder.